Música A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo me agotar, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena, se unirá Voy a salir, no vamos a vivirla Voy a vivirla La 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 Voy a venir, voy a gozar La 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 ¡Mi gente!